Saludos metaleros del mundo. Nosotros somos Tortura, una banda de metal extremo de Guatemala. Esto queda en Centroamérica. Mi nombre es Erick Mayen, soy el encargado de la batería y la voz. ¿Qué tal metaleros? Mi nombre es José Reyes, soy el encargado de la guitarra líder. Salud, mi nombre es Ludwin Rodríguez y soy el guitarista rítmico. Bueno, nosotros vamos a colaborar un poco con información acerca de, o recopilar información sobre esta pandemia que nos ha afectado a toda la familia metalera del mundo. Entonces, vamos a responder algunas preguntas. La pandemia, ¿cómo nos ha afectado como banda? En este caso, nosotros teníamos planes de seguir grabando, del cual se vieron truncados con respecto a reunirnos y poder ensayar. Como todos sabemos, para poder grabar necesitamos ensayar bastante para que las canciones queden de la mejor manera. Esto nos dio interrupción en esto. Entonces, hemos podido sacar adelante canciones que cada uno por sus medios ha grabado en sus casas. Y de esta manera, hemos podido, este año, hace unas semanas, sacamos un nuevo demo. Entonces, nos afectó bastante. Teníamos, a veces, planeados sacarlo antes. Incluso si no hubiera empezado esto, hubieran habido más conciertos. No teníamos agendado ninguno. Justamente, una semana antes de que comenzara esta pandemia aquí en Centroamérica y en Guatemala, tocamos. Fue el último evento que tuvimos en febrero. Y después de esto, pues, separado completamente de toda la situación de conciertos. Por el momento, todos los eventos en Guatemala han sido cancelados. Las medidas de bloqueo o restricción que hemos implementado. Sí, bueno, desde la llegada del virus al país, las restricciones se han aumentado de gran forma. Restricciones como la cuarentena a nivel nacional. Toques de queda que duran toda la noche y que en ocasiones ha durado todo un fin de semana. También la restricción del uso de mascarilla en las calles es obligatorio. Y debido a la crisis que está viviendo el país, por el aumento de contagios, se han implementado restricciones como la controlación de la circulación de vehículos. Y el Estado ha hecho un llamado a todo el pueblo, en el cual, si no es necesario salir a las calles, es mejor no hacerlo para resguardarnos en nuestros hogares. Bueno, ¿cómo nos ha afectado esto a la escena del metal guatemalteco? Bueno, las restricciones que se han implementado y al riesgo de posibles contagios, se han cancelado eventos y festivales nacionales como eventos de bandas internacionales, así como lo comentaba Erick en la pregunta anterior. Y en resumen, el socializar en grandes masas en Guatemala está totalmente prohibido. Para evitar la propagación de este virus. Exacto, incluso muchas bandas de Guatemala han tratado de hacer lives a través de redes sociales, que han ayudado un poco a poder dar a conocer su música. Sabiendo que aquí en Guatemala no es un país que la música, tanto el metal como cualquier otra, sea muy apoyado. Entonces, ha sido por los propios medios de cada banda, de que ha podido dar a conocer la nueva música, que sí se está dando. Sí hay muchas bandas que están sacando nuevo material, pero ha sido difícil poder ensayar. Bueno, antes que nada, pues, lo primordial es nunca dejar de escuchar metal. El metal se puede escuchar ahora en muchas formas. Tenemos las plataformas streaming, donde ya tenemos una tecnología donde podemos incluso hasta subir nuestra música ahí. Grabar desde nuestras casas para no arriesgarnos, ¿verdad? No ser parte del foco de contagio de este virus, que prácticamente vino a afectar a todo el mundo. Y altamente también a la comunidad metalera mundial, ¿verdad? De igual manera, pues, como les comento, hay diferentes formas de poder grabar, poder compartir la música. Siempre tenemos la opción de poder hacer envíos. Por ejemplo, aquí en Guatemala, las empresas de envíos, ¿verdad? No han parado de trabajar. Hay una forma de poder compartir música y poder comprar también y apoyar tanto a las bandas nacionales como a las internacionales, ¿verdad? Nosotros, por el momento, nuestros demos, pues, están siendo subidos de forma grafita a los diferentes medios, a las diferentes plataformas. Entonces, de igual manera, si quieren escucharlos... Una de nuestras letras, ¿verdad? Luchando y resistiendo, ¿verdad? Vamos a salir de esta situación tan preocupante, ¿verdad? Pero como metaleros tenemos que estar más que unidos, ¿verdad? A seguir escuchando. La forma de poder ayudar a las bandas mundialmente es escuchar su música. O sea, escuchar y compartirla, ¿verdad? Siempre tener ese gusto por el metal que tanto nos ha apasionado. Sí, nosotros como banda les queremos dar las gracias por tomarnos en cuenta en esta entrevista. Y es muy grato ver que la escena del metal en todo el mundo se esté uniendo por esta pandemia. Saludos, somos Tortura, banda de metal guatemalteco centroamericano, orgullosos de estar aquí resistiendo la pandemia. Saludos. 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 Saludos.